y hey capas amigos como están estamos aquí en un nuevo vídeo de cómo hacer un sistema de categorías para cualquier página que se les ocurra y bueno continuamos no lo hemos dejado que viene siendo pues en el apartado de ingresar la categoría pues a hoy vamos a hacer pues unos selects así que vamos a ir directamente al código a ver si nos demoramos tanto si somos capaces de poder enviar esta información y bueno vamos a darle aquí unos saltos de líneas pegado el código y vamos a crear un nuevo tipo y aquí vamos a meter un formulario action vamos a trabajarlo una clase categoría sea categoría punto php y vamos a darle que sea por el método de post vale perfecto tenemos aquí esto que está aquí form cerramos la etiqueta y listo ya está tenemos lo básico ahora tenemos que crear nuestras etiquetas legendarias de php puesto que vamos a tener que buscar información de nuestra base de datos con la misma pues base conexión a la base de datos que teníamos en la página anterior pues la vamos a invocar acá y ya está vamos a darle una sangría más para respetar y intentarlo vamos a basar más pues hacer uso de lo que viene siendo un try catch para manejar las excepciones en caso de que nuestra base de datos falle cualquiera que reconozca lo que viene siendo un try catch pues lo sabrá y ya está vamos a darle acá aquí vamos a colocar un catch para que capture la excepción 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 dólar i en las palabras básicas que vamos a darle un eco y aquí le vamos a colocar error línea de momento vamos a darle aquí un dólar get line dólar e un método get line perfecto get line exactamente y ahora lo que vamos a hacer es pues capturar pues la variable una captura nuestra sentencia sql sql igual en este caso lo que vamos a decir necesitar es seleccionar todo de la base de datos en este caso de una tabla que vamos a crear ahora selecciona método de selecciona método de la género si no estoy mal o categoría si género género es la que tiene todos los todos los géneros si no estoy mal vamos a utilizar lo que viene siendo la una variable que se llama resultado que amacene todo uy he equivocado resultados vamos a darle igual a la base de datos que a su vez va a estar por el método query que va a ser la consulta sql y ya está aquí vamos a utilizar doblas resultados y vamos a darle el método execute que a todo el mundo lo conoce y lo vamos a almacenar en un array y ya está ok de momento todo correcto y que paso aquí uff array listo ya está perfecto todo correcto de momento vamos a utilizar aquí un select aquí un magnético perfecto aquí un select vamos a ir haciendo todo pues rapidito dn género 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 1 cerramos exactamente y vamos a ver hacemos aquí haremos una opción vamos a dar un value un value 0 y vamos aquí default por defecto por defecto o de defecto vamos a darle aquí por defecto y vamos a reservar la opción ok vamos a darle aquí un while y dentro de este while vamos a colocar un echo uff echo y dentro de este echo vamos a colocar una opción nuevamente ya les explicare y aquí vamos a colocar pues esto que esta aquí un $0 que por cierto no lo he distanciado todavía no lo he colocado ahí arriba y aquí vamos a colocar lo que viene siendo el atributo lo que estamos capturando por el url aquí viene siendo pues el atributo value ID y aquí vamos a colocar nuevamente $C row exactamente, sacamos aquí las comillas, esas comidas simples y aquí vamos a colocar un nombre esto lo estoy cogiendo de lo que viene siendo la base de datos, pues aquí vamos a colocar un $C row, vamos a colocar $RESULTADOS y lo vamos a colocar por el método FETCH y vamos a colocar aquí la librería pdo dos puntos dos puntos y FETCH ASOCK una vez hecho esto pues hay que cerrar el select vamos a colocar otro eco aquí, madre, eco y vamos a cerrar el select, hay que cerrarlo listo, esto que está aquí lo vamos a copiar un par de veces exactamente y lo que vamos a hacer es cambiar género 2 y género 3, perfecto ahora aquí vamos a capturar unas variables por eso, globales que van a ser género bueno, primero que todo vamos a crear lo que viene siendo la categoría aquí exactamente, vamos a nuevamente importar básicamente vamos a colocar todo este código que está aquí y lo vamos a pegar acá que lo vamos a reutilizar todo el mismo código, esto aquí es lo único que se va, esto no nos importa lo único que no es tejido es lo único que se va de nuestro código el género, pues te vas y vamos a crear una base de datos una nueva tabla, a la que vamos a dar el nombre de categoría esta va a ser id, pues cat y esta va a ser a 1 a 2 y a 3 la primera de autoincremento y le vamos a dar en continuar y ahora le vamos a dar en guardar y listo, se ha guardado a 1, a 2, a 3 vamos a hacerlo con 3 campos puedes hacerlo con los campos que te venga en gana pero bueno, yo lo voy a hacer con esto ok, entonces una vez que hayas hecho esto pues vamos acá el nombre de la tablara va a ser categoría va a haber 3 campos pues va a haber a 1 a 2 y a 3 y va a haber 3 marcadores a 1 a 2 y a 2 y a 3 que vamos a pasar ahora aquí vamos a sacar a 1 vamos a colocar por la variable superglobal post vamos a colocar aquí $0 $-Post y aquí vamos a colocar por lo que hemos capturado 0 1 y vamos a copiar esto un par de veces más exactamente 2 y 3 ya está ya está es que me he comido la comilla simple vale ahora que vamos a hacer vamos a colocar vamos a copiar esto que está aquí un par de veces más nuevamente una comilla otra comilla y ya está vamos a cambiar los marcadores y la variable nombre que se va 0 para la primera pues 1 esta 2 y esta 3 y ya está vamos a ver qué nos tiene de parado el destino a veces que nos ha funcionado el código o no vamos a actualizar este sistema aquí tenemos por defecto por defecto de momento que tenemos no está expulsando pues lo que viene siendo los selects vamos a ver si está funcionando a la perfección lo que queremos vamos a darle esto uy falta el botón de enviar sabía que faltaba algo categorías vamos a index y vamos a darle aquí después del select vamos a crear un input justo después de de esta comilla que está aquí vamos a crear un input y le vamos a dar un tipo pues submit y listo ya está vamos actualizar nuevamente le damos aquí acción yo quiero darle un drama un romance y algo de drama vamos a enviar y aquí dice que variables indefinidas a ver qué está sucediendo qué está sucediendo aquí primer error de la noche vamos a ver género 1 dice que tenemos un error error una línea 11 categoría 11 se ejecuté a 1 a 2 a 3 ah bueno que dice que aquí le hemos ya dado 1 se nos ha olvidado esto ahora sí ahora sí que se envía vamos a darle continuar a ver me imagino que acá se envió perfecto no se nos ha enviado vamos a darle aquí pues un romance opción lo enviamos y nos sigue marcando un error la línea 11 a 1 a 1 a 2 a 3 que le hemos dado que le hemos mandado que le hemos mandado por cierto género 2 género 1 y género 3 id hombre de paso pues vamos a ver que sucede que está sucediendo pues acá abajo el código a lo mejor nos está lanzando un error y no nos hemos dado cuenta select ya está ahí están todas las opciones etcétera etcétera y acá pues de momento no nos expulsa nada vamos a ver vamos a ver vamos a pausar un momentico en lo que yo voy cogiendo vamos a ver no en cuanto lo era todavía bueno ah bueno ok creo que ya lo encontré qué casualidad creo que será por esto que no creo será porque no cerró la opción bueno no se pierde con intentar opción 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 vamos a ver bendito opción no me compliquen la noche hombre vamos a ver dice que tengo un parámetro erróneo vamos a actualizarlo drama enviamos y dice el mismo error yo aquí le he enviado un dato pues por acá por insertar solamente para probar qué podrá hacer entonces verificamos nuevamente opción por defecto bla 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 resultados fech video fech asoja opción tenemos esto que está aquí ah bueno pero mira el valor aquí falta un atributo no me digas que es eso uy qué error fatal agarrafal se me ha olvidado el value dios mío que es eso se me ha olvidado el value se me ha olvidado el value dios se me ha marcado el error que es súper extraño opción drama selen vale ta 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 o no lo envía vamos a ver que más que otros errores puedo ir sacando aquí sí que ya encontré uno que está fatal viene siendo el value main género perfecto a ver si encuentro otro select perfecto todo correcto vamos a ver y bueno continuando con la lista de código el error era que tenía aquí me faltaba dos puntitos y me estaba marcando error y pasaba esto que no correspondía a la lista de parámetros pero ya lo ha corregido y ya sabemos que el error es perdón estos dos puntitos listo entonces que hay que hacer ahora vamos a seleccionar y vamos a tirar y vamos a enviar directamente a la misma página y vamos a ver que va a aparecer una cuarta fila con nuevos valores 214 etcétera etcétera y vamos a darle entonces el 4 por ejemplo 3 y 2 para que vean que se está subiendo inmediatamente 4321 está 432 y es sucesivamente para las demás categorías ya ustedes verán que querrán hacer en un futuro con este tipo con este código si lo querrán hacer un poco más avanzado me dicen en los comentarios que que quisiera que hiciera con este código a ver si saco una tercera parte no sé haciendo otro tipo de actividad con este tipo con este mismo sistema de categorías y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo pues si te ha gustado pues dale like recomiéndalo suscríbete a mi canal para más vídeos así y pues chau chau